Nuestra idea es dar visibilidad a las problemáticas generales que tenemos como pueblo indígena. La vida está en riesgo y este sistema está exterminando nuestra humanidad. Que no se siga desmontando a cambio de dinero. Seamos constructores de un mundo mejor. Si dejamos herencia a nuestra futura generación, ahí es donde demostramos amor. Queremos que se valore la vida. Me robaron la fe. Los del rey me intonan antes y sus leyes después. Pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de mi piel. Amo tú, soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos, el alambre y el fiscal pueden mar. Amo tú, sin olvidar. Ahí están festejando los del sabre y de la cruz. Como me despojaron sin ninguna razón. Y sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. Amo tú, soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Amo tú, soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Amo tú, soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Amo tú, soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. No, 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 no 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 No, no, no